Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Estoy lejos de olvidarte Porque eres muy especial Mientras que yo para ti Soy completamente nadie Fui completamente nadie Te quisiera saludar Preguntarte si estás bien Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Y sigues muy enamorada O sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Me vas a decir que sí A lo mejor y me extrañas Pero sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te quisiera saludar Preguntarte si estás bien Pero tiempo para mí Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Y sigues muy enamorada O sigues muy ilusionada O sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera saludar Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Tal vez por obligación Tal vez por obligación Me vas a decir que sí A lo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Mientras tú sigues con él Te veías mejor conmigo ¡Preguntarte Brasil gettulecos! Me ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video